Este, este de acá, otro de acá El apisonador, ¿no? Este de acá es este Squash Muy bien, ahí está el Maxplay también A ver, ¿qué me falta para ti? Piensa bien No lo vayas a malo Ah, este peque lanza Twitch, ¿no? A veces siempre se peta y no solamente a mí, a la mayoría de twitcheros Sean chicos o grandes, también se les reinicia así el stream ¿Qué tal tu semana santa? Bueno, el inicio empecé un poco flojo la semana Un poco renegando, pero luego todo piola, ¿no? Con lo del... Espérate Hasta ahorita no he visto ni una película de semana santa No he tenido oportunidad, pero... Sí, vamos a ver qué sale Me fui a ver la película de Batman vs. Superman, como les digo Y la pasé bien, me fui a comer, me divertí No me quejo Luego me acuerdo que el taxista nos quería poner Me acuerdo que... Por ejemplo, íbamos a un lugar X, ¿no? A cualquier lugar este... Ya, llévanos hasta allá, ¿no? Y el taxista justo llamó por teléfono según su hijo del taxista Oye, no, estoy por acá... Estoy por Fawcett y... No, no voy a poder recogerte Pero estoy yendo allá a Lima un rato... Puedes alcanzarme, voy a llegar en media hora, 40 minutos Y yo dije, no, este va a... Está llamando a su puntero para... Para robarme Así que, pendejo, este... Le íbamos a hacer pagar con... Con una... Un billete fuerte, ¿no? Ponle 50 soles y 100 soles No tengo sencillo, causa, le digo Puta, no tiene sencillo Así que nos fuimos a un grifo Para cambiar sencillo y mucho, ¿no? Se estaba muy a puro Quería llegar exactamente a esos... 40 minutos que había calculado Para según él recoger a su hijo Y si te vas a creer que uno es imbécil No, no tengo sencillo, compadre Mejor me bajo acá, no te preocupes, voy a tomar otro taxi Y me baje A una del callado quiere robar Quieren hasta saltarlo Lo malo de tus malditos taxistas de que... Piensan que porque uno es blanquito Es huevón Vamos a poner esto acá Y esta vaina por acá Y a Peggy no nos quisieron este robar, ¿no? Había ido con compañía Y... Se la quería dar de vivo Pero para un vivo siempre hay otro vivo Es que, mira, si supuestamente tu hijo te está llamando Y tú estás trabajando, estás taxiando En la vía le vas a decir Oye, este, ya, espérame por ahí Te llegan, nada, ¿no? Te le diría ya Si fuera así, le diría ¿Sabes qué? No, ahorita no De luego te recojo Y dijo, ¿no? Estoy trabajando, estoy llevando acá pasajeros Y después, ¿no? Pero no, justo quería recogerlo de... De no sé qué Estudiar las huevas Porque Semana Santa Y no hay clases, no hay nada Así que... Se hacen así los payasos que los llaman O se mandan por WhatsApp Para robar a la gente Al final no pasó nada, ¿no? Este, me bajé y... Y ya Vamos 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 a poner esta acá Por eso les digo Siempre sean moscas Tengan cuidado Estén alertas Fíjense bien Que taxi están tomando Obviamente para... No solamente para los que ven en Perú, ¿no? En cualquier lugar Este, siempre estar alerta Siempre hay gente mala por ahí Queriendo hacerles daño Muy bien Muy bien Vamos a poner esto acá ¡Cunches! Se me queda Se lo lleva A ver A ver ¿Qué dice la gente? Yo en todos los niveles Pongo un ajo arriba Y un ajo al centro Luego ¿En qué tanto Semana Santa? Ay, así te dije Sí Toda un poco movida El Plata Contra Zombies 2 Está para tabletas Y Smartphones IOS Y Android El del... Ah, el 2 Sí Pero si no que mi tablet Este... Está lleno De puras aplicaciones Tengo que comprar... Este... La memoria interna está llena Lo que tengo que comprar Es una... Tarjeta de microSD Para... Para poder bajarle aplicaciones ¿No? A mi tablet Después ya me consigo Una tarjeta de microSD Para bajarle full juegos Ah, sí Me voy a enviciar ahí Yo también quiero ver La de Batman vs Superman Mírala Este, la verdad No se dejen llevar por... Por reviews O esas cosas Cada uno tiene Diferente opinión Ni me lo digas Porque hoy tomé un taxi Para regresar a mi casa Ya que no había buses No les vayan a robar Y después como donan No, lo que pasa Es que el taxista No me robó Porque no estaba suscrito Y ya pues Este, así pasó Pero al final Gracias a Dios No pasó nada malo ¿No? Miércoles Se va a comer mi planta Toma payasazo Que odiosa Esta cochinada De acá Vamos a proteger esto Cada vez se pone más difícil Ahí se lleva mi plantita Me reiría de tu chiste Pero no estoy suscrito Ok, vamos por acá Te quería hacer suscribirte a la fuerza Claro, pecanza Uno no puede obligar a alguien a suscribirse En la vida En un huevón me va a obligar a suscribirme Toma payasazo Este es voluntario Si uno quiere Se suscribe Si uno quiere Dona Si uno quiere Belestream Si uno no quiere No Belestream Si uno quiere Comenta O sea No puedes obligar A una persona A hacer algo Que no quiere Tiene que nacerte Del corazón Muy bien Ponemos esto por acá Cargamos esto por acá Como odio los de las escaleras Ok Ok Ponemos esto por acá Bien explotó Solo sé que Uruguay No la va a meter Y doblada todavía Yo pienso que El nivel de la selección Peruana Estamos muy bajos En defensa La defensa está mala Guerrero Se perdió Muchas oportunidades De gol Me dio cólera Vamos Recargate Estas máquinas O el de hielo Les hace leña A lo del carrito Muy bien Vamos Mere que payasas Rápido 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 Ahí está No No puedo obligar A alguien A suscribirte Por más que te quite el mod Así es Así es Así es Como Logan Me quita el mod Por no suscribirme Pero Libos Le paga De otra forma Comenzando Por el mediocre De Zambrano O sea Zambrano Es una No El que la cagó El primer gol Fue Ascues Ese huevón La cagó Toda Él la cagó Primero dio el mal pase Defendía mal Y hace el penal El imbécil Es que me da cólera De verdad Tenía esperanza En la selección Encima Venezuela No molestes Venezuela Cuando ha figurado Chumas ¿Quién es ese? Espérate Me conviene este Creo Espérate Casi no uso este Así que El de hielo Siempre uso más Ya Explosivo Maceta El que lanza lejos Protector Y apisanador A ver Sí Hola Mira ese zombie grandote Y el chatito Da risa Como se está Encima de él Teníamos para ganar Las eliminatorias pasadas Eran nuestras Están En este Jamás tuvimos chance No Sí Perú No sé De verdad Pero aún así Siempre voy a estar Con la selección Usa perdió No se perdió contra Guatemala Lo único bueno que tenemos acá en Perú es nuestra gastronomía No más Zombies Are coming Solamente nuestra gastronomía es buena Es que las cookies son las cookies pecadas Los debilitan ahí La farándula la acaba toda Usamos esta Usamos esta Son 20 Ok Menos mal que puse esta de la bomba Porque si no Y vamos a morir The zombies are coming Pucha Negan La verdad que mi hype Está muy elevado Obviamente porque he leído el cómic Y me encanta ese personaje Al final lo vas a salir amando Primero lo vas a odiar ¿No? Maldito desgraciado Si no que su personalidad de Negan Te hace No sé Querer ver más de él ¿No? O sea Es malo pero Me gusta Como Como actúa Miércoles He comido Todos mis macetas Ya está Ponemos esta Ponemos esta Ponemos esta Maceta La verdad que nunca lo he terminado el juego Pero me acuerdo que lo jugaba en mi celular Y lo borré porque necesitaba espacio Luego me compré memoria de 4GB hace tiempo Pero lo malo que en el Windows Phone Cuesta dinero No es gratis como en Android Así que luego conseguí mi tablet Y en mi tablet es gratuito el juego Pero no tengo espacio No puedo usar la memoria del celular Porque ahí tengo muchos archivos importantes Por eso tengo que comprarme aparte una tarjeta micro SD Para la tableta Y bajarme el juego Y ahí jugar tranquilamente Ya este lado está bien protegido Ok Acá va a aparecer ese payasazo Si mal no me equivoco Muy bien Vamos Está acá por si acaso Ahí está Es un super zombie Rápido que ahí viene No me quiero arriesgar con él Es bien lentito Así que hay que tener Concentración equilibrada No explotó Oh lo mandó el enano Muere payasazo Oye el enanito huevón El enanito asu La caída del titán Me dieron un trofeo Tengo que tener cuidado con esta parte Está muy vulnerable Está muy vulnerable acá Está muy vulnerable acá Está muy vulnerable acá Está muy vulnerable acá Voy a poner acá doble de esto Necesitamos protección No muere así No muere así nomás De verdad En la segunda oleada Me va a dar miedo Ojalá que no venga por el mismo lado Si soy más inteligente Pongo este acá Ok Concentración equilibrada Comen ahí Pierden tiempo ahí Pierden tiempo ahí Vamos Esta que me dio cólera De verdad No me puedo confiar De este payasazo Otra vez Otra vez Viene este payasazo Qué odioso De verdad Por el mismo lado Muere payasazo Máquina Rápido Rápido Ala No se va a llenar Lo va a matar Vamos a morir Rápido Caracho Me queda este Nomás Es la única salvación Solo tumbó Pero Ala Vierdales Rápido Rápido Ala No hay nada Que lo defienda Tamar Rápido 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 Resiste 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 Ya Ya fuiste Con un ajuste Mira Lope Oye No los atacas No los atacas Mira Estás ahí En tu costado Puta Vale Están a su costado No moleste Rápido Rápido Protégelo Protégelo Está a su costado Está a su costado Y no los atacó Que pendejada Con esto Estaba a tu costado Ahora si Mátalo La mía Hércules Con agustito México perdió En la sub-23 Contra Japón Yo no sé qué esperar Con eso De que todos Se onegan Pueden darle un giro A la historia Empatar a Venezuela Y de local Diste mucho De una clasificación Al mundial Lo malo Es que la selección No sabe armar Una jugada Son de perder rápido El balón Sí Puro pelotazo No más No es que no se den armar Una jugada No se rajan Porque son de unos putos Mediacres Usa los ajos Te ayudarán a gastar menos Son mis plantas favoritas Los ajos No saben comunicarse Son muy individualistas Individualistas Por eso cuando Perú gana Solo es Gracias a los pelotazos Pero ya los van a convocar Para que lo respeten Preparen los GG's Preparen el siguiente juego GG Easy Tutorial Uff Negan No Eso de todos somos Negan Está descartado Si no has visto Si no has visto The Walking Dead El cómic No vas a entender La simbología De cuando todos dicen Todos somos Negan Es que ese huevón Es tan Respetado Que le hacen una referencia Así Él es el que manda Todos somos Negan Todos Estamos bajos Sus órdenes de él 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 es lo máximo Lo gana la selección No triunfo el mar Uff Así ganamos Estrategia Pecados Ahora muero acá La lanza papayas O lanza sandías ¿Cuál es el ajo Que tú dices Jalapeño Este no es ajo Ah, este es el ajo Garlic Ok, vamos a usar esta A ver, vamos a ver La recomendación Del Max Play Dice que es su plata favorita ¿Qué hace esta planta? 300 Hace demasiado daño Hace demasiado daño a grupos de zombies Uy, este está bueno El protector es bueno Me salvó de un GG De verdad Ok Pero son 300 puntos Qué abusivo Para defenderme primero Para defenderme primero este A ver Ponla adelante Los hace cambiar a otra fila Ah, ya Ah, ya ¿Negan es más respetado que la padúpula? Sí Negan es súper respetado Según todos sus Tiene que hacerse lo que él quiere Y si eres capturado No, es que no te puedo decir Muchos spoilers Para que veas la serie Y la ames En el cómic Es un gran villano Ok Adelante Este por mientras Para defenderme Algún día Tendré mis nietos Y ellos Por fin Podrán ver Cuando Perú vaya Al mundial Cuando tenga Mis nietos La defensa es muy mala La de Perú Los errores Fueron defensivos Demasiados Errores defensivos La verdad Era para que ganáramos Muchos goles Se perdió Este guerrero Y aparte Nos anularon Un gol Como es la verdad Por más de que sabes De que Los resultados Y todo eso Uno tiene Al menos la esperanza Nunca se pierde la esperanza De que algún día Clasifiquemos Aún así Me da cólera Renegaré Todo Pero me gustaría De verdad Que la selección Vaya al mundial Que mierda Que pierda Pero que vaya al mundial Al menos que Que esté en el primer grupo Y ya Que pierde el grupo Fase grupo Pero al menos Fuimos al mundial Al menos eso A ver Esta vainada Quiero probar Que tan buena es A su madre De uno Nomás Su macho Hasta que Le destapo La cabeza Tapeala Lo que me gusta Lo que me gusta El juego de la musiquita Me acuerdo Cuando Estuve Estuve una época Sin internet No sé si se acuerdan Estuve como Dos meses Sin internet Pero igual Subía videos Gracias a Leta Que hacía streamings Me ponía A jugar Plante vs. Zombies En la compu Luego No sé Que pasó Que sin querer Lo borraron Mi causa Se equivocó No sé Que y lo borró Quería Disque grabar Y lo borró Uy Miércola Es un macho Esta vaina Mátala Mátala Bien caracho Recárgate 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 Es un macho Debo asegurar Poner bastantes Macetas Ok Cuando haces Con el análogo Izquierdo Es más suavizado En cambio Con la cruz Con las pichitas Direccionales Se ve así Puta máquinas Estos payasasos Muy bien Rápido 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 Vamos que no te mate Bien Rápido Rápido Dame sol Vamos Bien caracho Ok Va a comenzar a matar A mis girasoles Este de acá Ok A este payasazo Con la de hielo Al top Que no más Rápido Rápido Dale por su carro Añate payasazo Bien caracho Vamos Falta el de acá Y ya está Ya Ya no está Burga Los hace cambiar Otra fila Ponla adelante Te dirán Abuelo Logan Cuando tengas Tiempo Ha pasado Que no te has suscrito A tu banco Han pasado 84 años Saludos a Black Demon 5 Y el Garden Warfare Lo has probado No Sería mentirte Nunca lo he jugado Al Garden Warfare Y es que me desanimé Cuando me dijeron Que solamente Funciona online Ponles el ajo Adelante Donde no pisan Los carros Y detrás Puedes poner Muchos girasoles Oh El de la catapulta De balones De básquet Es un maldito Lo odio Sí Saludos a Shadow King ¿Cómo estás? ¿Pueden creerme Que es la primera vez Que lo voy a pasar Este completo Todo? Vamos a probar Qué tal es El ajo Algo Digamos Necesito acá Uno porque está muy debilucho esta vaina muere payasasa ok acá muy bien ponemos esta acá esta vaina por si acaso uy otra ya comenzó este de acá payasasa de miércoles te fregaste rápido rápido el ajo no? a ver me la juego ya con el ajo uy lo mato se fue a la otra fila porque huele a miércoles el ajo o la cagada no? está bueno esto del ajo a ver recárgate por favor protegemos esto acá miércoles se lo llevan matalo sale acá payasasa muy bien muy bien métele por su cara la mía le destapó la cabeza al igual como negan le va a ser a un payasasa vamos vamos bien un caracho está mal se lo llevan saltarines adivinen quien acaba de llegar el payasaso ese ay que miedo llaman a los bomberos a su macho que odioso este payasaso muere toma por tu carroña uy el enanito puta máquinas no había olvidado del enanito no había olvidado del enanito conche eso máquina mueran los dos payasasos mueran los dos payasasos ufff las melompultas atacan a tres filas estoy bien pero tengo sueño y estoy viendo mil maneras de muerir oh esa vaina es chévere visteis en donde muere por la cadena se llama cadeno cadeno cuando un yéndonos a las cookies con logan mmm pues creo que ya he visto todas pero no estoy seguro se mete una cadena por la boca y le sale por el randy horton Logan que opinas del playstation 4k que fue confirmado su prototipo por el grupo de digital foundry no de de la de eso si no sé nada más bien me gustaría si lo puedes compartir ¿no? para saber un poco de eso si no sé nada solamente sé de que están jugando con el PSVR eh Dark Souls 3 ¿no? Tapio Land y Shuhei Yoshida estaba jugando eso y se veía bacán la cadena es cerrada y se lo levanta un montacarga lo agarra de la cadena ah yo me acordé y esto que aún no conoces es el zombie stain de ojos rojos oh pucha máquinas a ver hemos fallado bla 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 ok vamos a orinar a orinar y a tomar agüita ah Edgar Sombos Dr. Edgar Sombos así se llama Edgar Sombos uy mi órgano la verdad no sé cuántos niveles tiene el fuego no sé si me falta mucho si me falta poco si voy por la mitad no lo sé no se me falta ¿el zombie está? vamos a orinar jem quería decir habla de orinar voy a aprovechar en... en miccional un rato ya pueden aprovechar también es que le sirven un poco de refresco o algo ahorita vengo ¡Gracias! 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 Ok, ya regresé Muy bien, a ver, vamos a acomodar todo esto acá Se dice que se trataría de una PlayStation 4 con mayor potencia Para que pueda reproducir contenidos en 4K Tanto en videojuegos como películas Se podría decir que es una actualización de una PS4 ¡Oh! ¡Hala, 4K! Ah, me gusta que traten de sacar algo bien potente Pero, ¿no sería una patada en el Randy Orton para los que ya tienen su Play 4? O sea, ¿te has esforzado, has juntado dinero, has robado, has vendido tus órganos Para comprarte una Play 4 y ahora salen con esto? O sea, es bueno y a la vez es malo, ¿no? ¡Se lo llevó! Pero para ver en... ¡Hola, miércoles! ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah, eso qué piado! ¡Mira, es un robot! ¡Un robot que pone zombies! ¡Ah! ¡Ah, eso me ha hecho el soundtrack, señores! ¡El soundtrack! ¡Me encanta el soundtrack! ¡Me encanta el soundtrack! ¡Uy! ¿Y los congelo? ¡Anda, yo he olvidado que los puedo congelar! ¡Qué piola! ¡Qué piola! Esta vaina también los detiene ¡Hola, un zombie! ¡Ahí está, mira! ¡El Dr. Zambos! Ok, payasazo ¡Uy! ¡Mira, una bola de hielo! ¡Toma, payasazo! Ok, hay que estar preparado, ¿eh? ¡Muere! Muy bien Vamos a lanzarle las super sandías mágicas ¡No me vas a vencer, payasazo! ¡Ven para acá! ¡Otra vez! ¡Lanza tu bola de hielo! Muy bien ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Rellénalo, rellénalo! ¡Rellénalo, rellénalo! ¡Otra vez va a lanzar su hielo! ¡Ay, su macho! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡De nuevo a estos! Ahí está Vamos, 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 vamos Y no muere, güey Rápido, rápido Bien, toma por tu carroño, payasazo Otro más Otro más Oh, sumo, checo, loco, son Hola, qué torrente Se llevó a mis zombies, a mis plantas, digo Ok, ok, ok Necesito esto de acá Vamos, destruyenlo Bien, caracho Lanza, lanza ¿Por qué no lanzas tu hielo? Ok Miércoles, tiró un carro Qué cagón A las miércoles Rápido, rápido Bien, caracho No tengo casi nada con que proteger este lado de acá Otra vez Hay que ir a atacar por este lado Lanza tu hielo Lanza tu hielo Vamos Vamos, otra vez Qué atorrente Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, chuchi A menos los bomberos Ah, su macho El enanito El enanito El enanito Tiro a su mocosito Rápido A su macho Qué abusivo De verdad Vamos Vamos, vamos, vamos Concentración increíble Muchachos Rellenar Vamos, vamos Ala, de fuego Bien, caracho Otra vez Ala, me quemó todo Este lado Este lado está vulnerable Muy vulnerable Explotó No molestes De verdad Este lado está muy vulnerable No tengo hielo Ah, su macho No, lo puedo destruir Ay, chuchi Llame a los bomberos Me quemó Dos lados peligrosos Ah, ya tengo hielo Ya lo voy a guardar Ah, ya tengo hielo Otro más Bien, caracho Rápido Lanza tu hielo, maldito Tu fuego Rápido Toma, payasazo Que recio De verdad Está difícil Ay, se llevó Mi planta Vamos Rellénalo, rellénalo Rápido 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 Toma, payasazo No tengo hielo No tengo hielo Me estoy asustando Me estoy asustando Voy a morir Chuchi Llámen a los bomberos Rápido Rápido Uy, se destruyó Rápido 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 Uy, se destruyó Rápido Rápido Comer cerebros para nosotros Queremos hacer un video musical Contigo ahora, sinceramente los zombies Siiii Siiii